Pues igual, buenas tardes, aquí estamos convocando a nuestros vecinos del fraccionamiento Villaloburres para ver la problemática que existe sobre el tirado de esta malla ciclónica que está en la área verde que pertenece a los vecinos del fraccionamiento Villaloburres, lo cual estamos solicitando pues quién es la persona que corresponde o qué facultad tiene para poder llevar a cabo estos trabajos, la inconformidad de los vecinos y solicitar a quien corresponda, ya sea a las autoridades municipales, que nos den la razón de qué es lo que está pasando, si hay algún permiso, si hay alguna persona, algún propietario del cual nosotros no tengamos. Como vieron que la gente pues no comentó nada, ya un día dieron más la marcha. ¿Ayer ya pusieron todos los pozos? Ya ayer pusieron todos los pozos y ya ahora empezaron con la malla ciclónica, lo cual nosotros hemos estado pidiendo a la constructora que nos hablan de establecer un negocio de un fierro viejo que porque van a empezar a hacer trabajos en el periférico, por lo cual nosotros si es un fierro viejo o es un particular, pues creo que primero que nada tiene que el ayuntamiento contemplar a los vecinos porque esta área nos pertenece como vecinos y es una área verde designada. En todo no respecto, por ejemplo, si es fierro viejo trae lo que son ratas, trae más cucarachas, trae de todo y luego pues aparte nos taparía también la pasada que sería de acá de la orilla del yunque y no habría pasada, la gente tendría que dar vuelta hasta acá que sería una cuadra más y hay personas que vienen en bicicleta, que vienen con niños, con carriola y más que nada pues nosotros que vivimos ahí, yo vivo aquí al frente y si nos afectaría demasiado todo eso porque tendríamos, si con el zacate ya teníamos criadora de animales, ahora sería mucho más y son de ratas que nos perjudica en la salud a nuestros hijos y a nosotros y ver el ayuntamiento que sea responsable porque es área verde se supone y pues no deben de permitir este tipo de construcciones ni ningún tipo de negocio de estos aquí por lo mismo que está muy cerca de las casas de nosotros y pues que nos arreglen. Gracias.